Bien, buenas tardes, nos encontramos en Calamonte, para el primer partido de la Primera Silla de Extremadura entre Racing Mérida City y Club Deportivo Filipense Zalamea. El campo de Calamonte no pertenece al equipo de Mérida City, pero debe ser que su campo tendrá algún arreglo, no sé por qué motivo se juega hoy en Calamonte. Partido local, el equipo local es el octavo clasificado del equipo de Mérida con ocho puntos, décimo segundo y último el equipo de Lillipense con cuatro puntos. Y con la rienda del equipo de Lillipense, el nuevo estrenador blanco. 8, entre 30 y 20 y 30. Llega hoy en Calamonte, los ejemplos de Lillipense. Llega hoy en Calamonte, lo que se hace es el equipo de Lillipense, que su equipo de Lillipense es una gran parte de la ciudad de San Marino, la pelea, en Chile, con un grupo de balane, en Chile, con un grupo de la pelea, con un grupo de grandes niños en Calamonte, en Chile, con un grupo de la pelea, con un grupo de están afuera, con un grupo de las tres de las grandes en la carretera, con un grupo de las noches de las extremidades que La gente me ha convertido en la carretera, con un grupo de chica a esa gran parte de lindicación, Vosotros el 1, vamos, vamos, la cara, campo, saco, vosotros saco, vamos por ahí para el mundo. Bueno, pues va a dar comienzo este partido la primera vez de su estrella niña. Racing Mérida Club, que ahí se va. Vamos, este balón para un... Le vemos que estamos veniendo 3 de partido de este primer tiempo. Ahí va Benítez. ¡Portero! Qué talla tiene el portero, eh. Bueno, sale de portería. Recupera, balón para la partijera, balón para Jesús Cabanilla. Vamos Jesús Cabanilla, ha visto que sale el portero fuera de su... Balón ahí al área... Corne para Lillipense. Corre que va a sacar el equipo, el segundo corne que saca el equipo de Lillipense. Por el segundo de Benítez, balón ahí al área de... Balón... Alés, Alés, Alés. Ahí sale ese pequeño, no sale Alés. Recupera de nuevo Lillipense, puede disparar a puerta. Balón para Elcance. Catervelo, Sant. Así que Catervelo, Sant. Antonio. Balón y al área. Del Lillipense. Alés, 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 Benítez. Va. Va, pues no. Vamos, este balón. Parcento del campo, recupera el equipo de Mérida. Balón ahí al área, balón para... El Porto. Un balón que trata de recordar... Bueno, el balón es de Mérida City, peligro para la portería. El equipo de Mérida City, Edison. Marca el primer gol. Minuto 5. El equipo de Mérida City, Googles, Borja. El equipo de Mérida City, Horacio. No, no, no. No, 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 no. ¡Dónde! ¿Dónde? ¿Dónde? La primera que han llegado. Sí. El segundo peligro puede disparar a puerta. Estaban fuera de juego, paró bien el portero Johnny. Mueve el equipo de Razzi. Este es el motor de Coda de Tirson. Ahí tenemos a Alex. Vamos a ir al área para el portero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabó la defensa de Olón para Edinson, que marca su segundo gol. Gracias por ver el video. Enrique pide el balón. Aparta Anson, Enrique. Benítez. Benítez y el aire va a abrir este balón. Iba para Jesús. Balón que mueve el equipo de Razzi. Ahí está, cortando. Balón. Balón. Huerta. 2 a 0 venciendo el equipo de Racing 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Uh, no anda el corne Johnny, si no el balón se introducción en la portería. ¡Vamos! 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 Aleja el peligro, movimenta de Mendel y Lipense. Vamos a este balón. Recupera, puede disparar. ¡Vamos! 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 La segunda, la tenemos. Ni acá arriba. Vamos solos, solo. En la cámara piese vamos, este es Jesús, Jesús. Pedro Blas que... sin rabieta porque a veces no hacen los jugadores lo que sabe si había un balón ahí de sepa que tiene cuidado larga para este balón que recupera bueno, salga de portería Benita para Martín, vamos Martín, se sale de ese pequeño lío, sube el balón Martín, sube el balón Martín está interlínea para nadie se encarga esta tarde en licitaciones a Pedro Blasque bueno, minuto 40 del partido Martín Mérida 3 y Ben 6, 0 Blanco Los Aires y cuarto gol del equipo de Mérida un par de coronavirus de la Ciudad de lashstas ranaderas con las tijeras ¿aaaabes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué piensas a la mía? ¡Cero! ¡Gracias! ¡Talón que sube! ¡Albón! ¡Albón! ¡Bocca la línea de fondo! ¡Albón! ¡Ballón al área! ¡Corre! ¡Sube el balón al equipo de Mérida! ¡Vamos a ver este balón recupera Benítez! ¡Largo, largo, largo, largo para... Enrique! ¡Vale, dale! ¡Vamos a ver este balón que recupera en defensa el equipo de Zalamea! ¡Albón! ¡Balón para Jesús Cabanillas! Jesús Cabanillas juega... ¡Se puede ir, se puede ir, se puede ir! ¡Largo, vamos a ver este balón! ¡Largo! ¡Vamos, vamos a ver este balón! ¡Largo! ¡Larga! 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 Enrique, le hago por ella. ¡Hagú! ¡Se va a پānesp Career auf! ¡Larga, amongst … lars! El equipo del Ilipense, Merida City, cuatro Ilipenses de la Mea, uno. No puede ser su propio meta. Antonio, Antonio aquí arriba, Antonio aquí. Uno. Bueno, se marcó ese partido frente al Hernán Cortés, dos goles precisamente de Kiko. Bueno, pues el minuto después marca el equipo de Merida 5, Ilipense 1. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Venite, 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 balón, venite. Bueno, jugado por parte de Lili Pense. Gracias. Bueno, pues 7-1, el equipo de Meridamota de nuevo. El número 24. Los polos ricos se van a hacer el moño. La mañana pasada, eh. Estás siempre en el sitio y todo lo que hace. Vamos, todo lo que hace. Vamos, todo lo que hace. Y golazo de Arbán. Bueno, pues... ¡Gracias! 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 Hay que decir que el primer gol de Lili Pense ha sido un autogol del equipo de Mérida. Se acabó la contienda. En Calamonte, como local, el equipo de Racing Merida, 7 y Lili Pense de la Mea, 2. Próximo partido, recuerdo, que se juegan en el Eusebio Mata, el próximo domingo. Frente al club de Lili Pense. Frente al club de Lili Pense de la Mea, 7 y Lili Pense de la Mea, 3. Frente al club de Lili Pense de la Mea, 7 y Lili Pense de la Mea. ¡Gracias! Bien. Desde Calamonte, el ruto final de Racing Merida, 7, Club Deportivo Biles de la Mea, 2. Valentín Centeno de Cegalamonte que nos vemos el próximo domingo frente al club de fútbol campanario muy buena noche